Ella se llama María, es argentina de corazón Tiene un tatú en la oreja, que saluda a quien la besa Española cuando la arroja, pero siente como ninguna Vamos María, vamos María a comernos la noche El instante es fugaz y azucarado con el café Mujer desganada, sin derroche, no me invites otra vez El instante es fugaz, a ras de su piel Son las diez y he vuelto a caer ¿Dónde vas fumando mate? Dame un poco de tus besos Cuando el fuego me dispare, quiero que estés a mi lado, a mi vena Pues la verdad que yo nunca me arrepentí de ninguno de tus besos Ni de flautas, ni de versos El tiempo es quien la irá descubriendo Dejará su mal a un lado ¿Dónde vas con esos pelos? Dame un poco de tus besos Cuando un trueno me sacuda, o me parta un rayo la cabeza No estés triste, mi linda luna, te amo contenta, bella gusanita Hoy tu nombre es la esencia más honesta de mi existencia Y si la vida a ti ya no te cuida, amame mucho, sientes vacío, quiereme mucho Sin ti tengo la regla Sin ti tengo la regla Pero ahora es la quinta que me hace sentir enamorado Enamorado, enamorado Enamorado Ella se llama María, pero siempre con su bata azul Y si la vida a ti ya no te cuida, amame mucho, sientes vacío, quiereme mucho Y si la vida a ti ya no te cuida, amame mucho, sientes vacío, quiereme mucho, yo pa' ti tengo la regla Enamorado Yarko Yarko ya